Ahora sí, voy a la hora que me llamen 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 voy Que paren el reloj, que suban esa música, que valgan esa luz, que quiero bailar contigo Los amores que he pedido, pasa el tiempo y yo los vuelvo a recordar Nunca sabré que misterio nos trae esta noche, nunca sabré como vino esta luna de miel Que tal mi amor, que sorpresa la de encontrarnos, como te va, hace tiempo que deseaba hablarte Magnético de ti, magnético seré, magnético de tu sabor, que rico, no te voy a olvidar Por los momentos que vivimos, chantitos, esos fueron los palos que vinieron en este disco Mis amores, el segundo LP, el segundo disco que produjo junto a Sergio George, con el sello R.N.E. Este disco es el disco que más éxito pudo tener o ha tenido de los discos que yo he tenido en mi carrera En este disco tuvimos siete pagos, que es muy difícil de obtener tantos éxitos en un solo disco Fue un disco que fue oro, platino, wow, increíble Un disco grabado en la ciudad de Nueva York, con los músicos de mi orquesta Y músicos también invitados, tenemos invitados en este disco a Marquillones Creo que también estuvo Babilende, también estuvo aquí, un disco grabado en la ciudad de Nueva York En los estudios Bayarami, producido por un servidor y como director musical Pablo Domínguez, que era el director musical de Proquesca En este disco, la canción Mis Amores Fue una canción que Raffi fue el que me dijo O sea, Alberto, yo quiero que tú grabes esta canción Me gusta ese tema El tema ya interpretado por Roberto Carlos Y yo dije, bueno, raro Y se la vimos a Sergio George Creo que fue el primer arreglo que me hizo Sergio George Bailemos otra vez Ese tema fue arreglado por Paquito Pastor Como también otros artistas que participaron en este disco Pablo Domínguez, mi director musical, también arregló en este disco El maestro Mario Ortiz de Puerto Rico, arregló en este disco Y Ciro Infante también fue parte de esta producción La chica no se la pude traer No tengo contacto con ella Pero una amiga que participó en la puntada de este disco Como pueden ver, el vistuario Aquí le muestro que todavía conservo este vistuario La correa También Este vistuario me lo regaló Raffi Mercado Dice ¡Wow! ¿Qué te voy a poner, chico, para la canátula? Y digo, bueno, yo no tengo Todavía no he comprado nada Me dice, te voy a pasar a buscar Para que déjame una vuelta por ahí Y tú no compras unas cosas Y me llevó una botella Por las 77 y Broadway Y ahí entramos Y él le gustó esto Y yo digo, bueno, está bien Y me lo buscaron, me lo dieron y todo Y me acuerdo que él pagó Por este vistuario Por el traje, se le a la cabeza Él pagó como 800 dólares en ese entonces En el año 89 Y sí lo utilicé en unas cuantas de mis presentaciones Y lo conservo Porque es algo que me trae muchos gratos recuerdos Lindos recuerdos Imagínate Fueron los momentos oro De José Alberto Canario Y especialmente Este fue un disco que pegó muy fuertemente en Venezuela Con este disco yo abro puertas en Venezuela Gracias al señor Luis Francisco Mendoza Que en ese entonces era el que me representaba Y representaba el sello RM en Venezuela Y allí pude pues estar en Venezuela Como dos meses Casi mudado con la orquesta Nos quedábamos Estábamos viviendo en el Anauco, Egipto Y yo tenía un apartamento Ahí los músicos estaban en un complejo Y ahí desde Venezuela Pues salíamos para todos los pueblos Íbamos a Curaçao Íbamos a Maruba Con aire Íbamos a Colombia Pero la base nuestra fue Venezuela Pero la base nuestra fue Venezuela por dos meses Donde pude disfrutar de tantas cosas lindas que brinde ese país Y que me ha brindado por toda mi vida Y bueno, eso era momentos que te puedo decir Que de aquí nunca jamás de aquí iban a salir Gracias siempre a todo Venezuela Por el recibimiento, por el cariño Que siempre me ha brindado Y por acoger este disco Como uno de los discos más grandiosos De José Alberto El Canario en su carrera Y en otras partes del mundo Como Perú Colombia también Fue un escándalo este disco Luego pasamos a Argentina Uruguay Chile Brasil Centroamérica Y todo el Caribe Europa Fue un disco que sinceramente Le puedo decir que fue una joya Un disco oro Un disco platino De José Alberto El Canario Bajo el sello R.M.M. Un magnético lo fue enamorando Lo tornando por tu amor Y bueno, como ustedes conocen ya Todos estos éxitos que le acabo de cantar Estos éxitos están incluidos en este LP Que fue lanzado en el año 1989 Bajo el sello R.M.M. Que es entonces distribuido por Soto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!